Y ¿qué tal? Aquí seguimos en Underhero Y como conseguimos en el capítulo anterior las dos llaves Hoy iremos a cruzar la puerta Bueno, de hecho ya la abrimos Y se nos abrió un... una especie de agujero que espero que no... haya que conseguir nada para bajarlo, no vaya a ser que ahora haya que conseguir algo antes de matarse Que siempre podemos planear No, no ha hecho falta Me tengo que frenar Robot no quiere morir, dice Voy a intentar pillar todas las monedas a poder ser Si bajamos rápido Uh Ah, me he dejado una Mola, es un nivel hacia abajo No sé si pinchando te mueres o solo pierdes algo de vida La verdad es que espero no tener que averiguarlo aquí si o si le tienes que dejar tres monedas Un poquito estrecho Ah vale, solo pierdes dos de vida He perdido cuatro monedas He perdido cuatro monedas ahí ¡Hala! La vida no la tengo controlada pero tengo 45 así que me tendría que pinchar muchas veces para morir Déjate porque aquí pisas mal y empiezas a pillar pinchos sin parar y mueres pero del todo Ya veremos cómo subimos No sé si era la forma más rápida de conseguir ¡Ah! A ver si puedo saltar pero no Pues eso No sé si era la forma más rápida de conseguir monedas pero bueno ¡Au! ¡Toma! Hay que empezar a planear más Una poción 37 de vida Vale Querían dos caminos para elegir y seguramente habré elegido el peor Llevar al mismo sitio ¡Uy! Me ha pasado algo raro la música He pillado casi todas Hola Vaya A ver Hay que calcular bien el timing Combate Oh Han dado un martillo Doce Seis puntos de estamina Vaya Vaya Toma Fácil Con el ataque es especial ahora Vale Hay dos caminos Vamos a tirar por arriba Primero Ya empezamos Es verdad Vale 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 Va Soy muy pesado Toma Toma Subimos de nivel Sí Fiesta Vale Vamos a ponernos Estamina Estamina Al 10 Vale Veo allí ¿Qué hago? Vale He bloqueado un camino De subida Vale Por aquí no sé qué Ah Pero aquí ya había estado Creo Vale Es un atajo O no Vale Vale Me parece que lo acabo de liar No entiendo Por aquí no puedo ir Así que Solo me queda El camino de antes Aquí ya ha ido Aquí ya ha ido ¿No? Ehm Ehm Werf Se supone que todo esto lo conozco ya Perfecto Perfecto A ver You are here La pregunta es ¿A dónde tengo que ir? Con el elevador Diría que es por aquí Pero no lo tengo todas conmigo Vale Fuerte ahí Pero no te vayas Oh Pensaba iba a morir No tengo muy claro que sea por aquí Es cierto que No me suena nada de esto Tontería de vuelta Vale Descansa Vale Me lo he comido de lleno Ah Poción No necesaria Siempre gasto pociones A lo tonto Menos mal que a vez en cuando Me dan alguna Vale Esto me voy a ver Que era por si caía ¿No? Vale Espérate Lo tengo Lo tengo Vaya A ver Quiero que ya sepa ¿Dónde es? Hay un camino también Bueno Por aquí Por donde he venido Vale Venga ya Vamos a ir poco a poco Tengo una liadita Y no lo cuento Vale Ahora sí Todo tiene un orden En este juego Lo voy a repetir Quiero ese cofre Espero que me salga También bien a la primera Si no Vale 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 Y aquí hay que tener cuidado Y Ir a por el cofre Ah mira He subido El daño De la espada Por lo menos Mal que he venido Para acá Y ahora ya podemos avanzar Por el otro camino No No era por aquí Era por arriba Ahora tengo que dar La vuelta completa Viva la orientación Que no tengo ¿Cómo que me complico La vida En algo tan sencillo He mirado el mapa Había acabado antes Venga Venga Esto estaba antes parado A ver Una cinta De casete No Que caída Más tonta Esto es como si fuera Un boss Creo Va Me la he jugado aquí Venga Recupera Un Yunkke de los buenos justo eso ahí al límite caída libre perfecto flota, 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 bien un checkpoint back off bueno, este tiene pinta de ser un boss ¿no? me voy no puedo volver me voy ¿Qué pasa con el martillo? ¿Qué pasa con el martillo? ¿Esto tiene el bar ahora? A ver, señor barman, que me cuenta ¿Quitas un fusible? Sí Tiene uno Atrás Vaya Un poquito papel del váter para este señor Abreme la puerta de atrás, anda ¿Ya me he abierto? Sí No sé con quién está hablando, pero bueno Oh, oh Imbécile Toma, cerveza Chorro Hemos muerto todos un kamehame de cerveza Ya o qué? Ah, vale Dice que como No tenemos el elevador, pero podemos flotar Así que Subiremos Nadando en cerveza Uy, aquí hay una info Tesoro real Uy Se supone que son dos Objetos que tengo que entregar Tiene pinta de ser complicado Necesito subir el daño del tirachina Este Es una ruina Lo odio, es demasiado lento este bicho ¿Ya? ¿Ya? A este rollo le quedaba un toque Aquí hay agua Pinchos Si he tirado por este camión, ¿cómo podría haber tirado por el otro? ¿Quién sabe? A ver Este juego no se puede farmear Experiencia Porque no reaparecen los bichos No sé si me he equivocado tirando por aquí ahora Pues no He hecho bien tirando hacia las moneditas Vale Ahora ya puedo caminar tranquilo Por el camino de la derecha No se pinte bajo el agua La sodio Vale Vale Vaya Una poción Gracias Y una subida Cuando empiezo a ponerme 27 caminos opcionales Empieza a complicarse mucho esto Vale, no he llegado Qué bien Un poco descompensadas, ¿no? Vale Vale ¡Vaya! ¡Eh, moriría! ¡Oh vaya! Me he quedado un camino por abajo para explorar. Ya había mirado el mapa. ¿Qué es esto? No sé qué espera de mí. ¡Toma! Me he quitado 12, como por no matarlo rápido, supongo. A ver... Efectivamente, podría haber tirado... ¡Ah, pues no! Lo he hecho bien. Lo he hecho bien porque... ¡Ah, no! Espérate. Claro, lo he tirado por el primer conducto, que es el que sube. Porque si hubiera tirado por el último, no hubiera podido subir. O sea, entre la derecha e la izquierda, quizá primero debería haber elegido, luego arriba... Bueno. ¡Ah! El peor timing de la historia, tú. Tiene mucha vida. Tiene mucha vida. ¡Vaya! ¿Cuántas pociones llevo? Vaya rollo, ¿no? Creo que me voy a arrepentir de esto. He tirado porque no tenía monedas, pensando que... Sería trampa y habría algo más importante, pero qué va. ¡No! Vale, volvemos para atrás y ahora cogemos el camino... De la derecha. Sobre este, que para... Va. Tieneis un gran espirituador. De la derecha. ¡Suscríbete! 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 Venga, baja aquí Camino de la derecha, a este Guía, a ver ¿Dónde es que lo han puesto fácil? Pinchos por todos lados No baja ningún ascensor, ¿en serio? ¿Qué me he dejado? Vale, es que son más lentos que el cabello malo Tienen truco Tienen truco del almendruco Por aquí Baja, baja, baja Sin problema Aquí doble pincho, triple pincho, cuatro triple pincho Y aquí tenemos que tener algo muy importante También puede ser que no ¿En serio? Vale Ahora hay que salir ¿Y todo esto? ¿Entonces para qué he subido hasta aquí? Ahora vamos al momento a bajar Voy a mirar el mapa No veo un mapa Aquí Vale, pues este camino lo he hecho Pero no he encontrado nada Lo he explorado todo, ¿no? Me falta ahí un camino Vale Vale En la bajada La de las monedas te había cogido Repetimos Odio estos ascensores Bueno, yo tengo casi seguro lo que hay que hacer Ahora No sé qué habrá importantes Se supone que tengo que llegar hasta el tesoro Por aquí Ponía que habrá el tesoro No, por aquí no Vamos a subir hasta arriba del todo otra vez Y luego Desviarme Uf Ah, aquí Ese cofre Era el que me faltaba Otra llave del apartamento Aquí no he encontrado nada Ah, el tesoro de la reina Eran las monedas Ay, que no está mal Son muchas monedas Pero tampoco Bueno No hay más vueltas También estamos a principio del juego No nos van a dar aquí Lo mejor del juego En el minuto uno ¿No? Vale Ahora sí Ahora tenemos que ir Si me había explorado yo Creo que sí Creo que sí Estará la bajada de antes Ningún problema Crucemos la cerveza La cerveza Cerveza La cerveza Se ve bastante mal Este trozo Con la cerveza Pero bueno Mi bicho flotando No sé si me enfrento a ellos El barril de cerveza Tenía que ser enorme Para que Hay inundado Toda esta zona Dale fuerte ahí ¿Qué es esto? Rush mode Vale O sea Cuando tengo Lo que es el robot De ese color Modo Rush Ostras Beat the music Go Supongo que tengo Que golpear a la vez ¿Te gustan los martillitos? Pues Toma martillito No me da tiempo Me da tiempo de saltar Oh Ah No he saltado a tiempo ahora Ahora sí Eh Eh Falta Bastante mal Vale 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 Se supone que solo puedo llevar Dos pociones Tres Este tipo de bicho No sé cómo matarlo Me da igualmente No puedo matarlo Me falta fuerza Seguramente Paso ¿Qué quieres que te ayude? ¿A qué? Un puzzle Vale No he entendido mucho el puzzle. Sin más pistas va a ser complicado. Me tenéis que dar más pistas o así no voy a poder pasar nunca. ¿Qué potra? Hay un montón de combinaciones, ya que es acertaria. ¡Mega ascensor hacia arriba! Perfecto. Eso me tiene que llevar a algo importante. Los pisos más altos. Top floors. Cuando salto se para. No puedo esquivarlo. ¡Oops! ¡Venga ya! ¡Uf! ¡Uf! Dispara súper rápido. No me da tiempo, tú. No me queda muy claro. ¡Vaya! No sé cómo a veces me... Me libro, tú. Eso me ha dado 10 de vida. No me he recuperado mucho. Vale, ya empezamos. ¿Derecha o izquierda? Cualquier lado de los dos es igual de malo. Recupera, recupera. Recupera, recupera. ¡Ups! Venga. Otra vez. ¡Uuuh! Me he recuperado del todo ya. Ascensores cansinos. Era de esperar que el bueno fuera el segundo. Vale, si abajo hay un caracol. Voy a enfrentarme a él. Estoy bien de vida. ¿En serio? No esperaba quedarme sin energía. Estoy haciendo el combate lo peor que sé y más. Me da tiempo a saltar. No. Salta. Toma, nivel. Bien. Creo que va siendo hora de subir el daño, ¿no? Porque... Vida... Voy bien de momento. Cuatro más de daño solo. ¿Puedo llevar otra poción ahora? No. Sigo llevando tres encima. Bueno. Me ha venido bien este combate. Si hago uno más de daño, también lo haré con el tirachinas. Pongo que sí, ¿no? Tengo que ir a la derecha primero para guardar. Ya, ya sé que no funciona. A ver, ¿tú qué vendes? Café. ¿Para qué servía entonces esto? Ah, para curarme el escudo que ni lo estoy usando. Nuevas músicas. Me gusta esta. ¿Y guardar partida? Veinte coins, tú. Pues sí, ¿por qué no? Hasta luego. A ver, ahora para arriba. Arriba que teníamos. Nos habla del trono. Espera ahí, niñato. No un dado. No me gusta. No quiero hacer puzzles ahora. O sea, me va a hacer preguntas. Bueno. Ni juegos absurdos. Pues mola bastante la apariencia del mapa. Toma Están trabajando en el título Bien Cinco respuestas, pero si no sé Encima con tiempo Hazme la pregunta, que no tengo ni puñete de idea A ver Cuestión number one ¿Cuál es el...? Mr. Stitch es el más malo de los malos Correcto Bien, bien ¿Cuál es el...? ¿Verdadero nombre de la reina Polilla? ¿Mofes Polilla? Tengo ni idea, tú No lo sé Nooo He fallado Eh Pero como había sabido estas cosas... Buah Mira, lo ha acertado No tengo ni idea Su marido Este debería haberlo sabido Con un regalo ¿Cómo va a ganar el Mr. Stitch? Ah no ¿Cualquier cosa valía? ¿En serio? Qué triste Alá Hasta luego Me aburres Está bien La idea está muy bien, pero claro Si no te queda muy claro Si no te queda muy claro El tema ¡Hombre! La reina Polilla A ver, nos pide por qué estamos aquí ¿Eh? ¿Eh? ¿Para patearte el culo real? ¡Ay! Está preguntando por el héroe El héroe murió Y ahora pues tenemos como verdadero héroe A este pobrecillo Perfecto ¿Esto desde cuándo? Un problema grande ¿Desde cuándo se pelea? ¡Sí! Vale A ver, espérate Vale Vale Vale, va a ser complicado, ¿eh? Muy complicado Venga, ya Voy a curarme porque me estoy viendo más muerto Todavía que le tengo que quitar Estamos apañados Ahora le da por hacer ataques laterales Vale Vale Vale, eso es ataque de área Luego tiene los ataques que escupe directamente Ah, y el que cae del cielo Lo venimos aquí Y lo metemos con el torn martillado con la cabeza Vale Ahora hemos quitado bastante más vida Hay que estar siempre lejos Hay que estar siempre lejos Y en movimiento Ah Ah, ah, que me da, que me da, que me da, que me da, que me da Ahora Vamos a pillar Lo que no está escrito con el martillaco Va, recupera, recupera No ¿Qué es esto? Ahora hay cosas por aquí dando vueltas Vuelta Vaya paliza me he llevado en un momento Un poquito veinte por cada combo, tú O sea, cada vez que cae Bien, bien, bien Uno veintitrés Ah Eh Trampa Ah mira, tengo ahí una para curarme Oh, qué bueno Dos de vida Eh Una poción No, 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 no Si es que lo veía venir Vale, con el martillo Martillaco Del poder Una vez más estaría muerto, eh Vale, va a hacer ataques de ráfaga, eh Hala Tengo miedo Tengo miedo Hala Tengo miedo Mantén que iría a gastar la última poción Eh Música 1, 2, 6 de vida Casi pierdo 6 de vida que he conseguido Dispara, dispara Sin miedo La lagra es que cae Cuidado de lleno, pero me da igual Porque le voy a pegar una paliza Que no va a querer otra igual Y un... Dale ahí ¡Muere! Impresionante Dame cosas Dame cosas Da esta pena y todo ahora Se rinde, claro que te rinde Porque te he vencido Vale, queremos vencer al malo Efectivamente Toma, tu piedra La que te tenía que traer Claro, nos estamos explicando Que claro El malo nos envió para acá Mr. Stitches Para entregarle la piedra a esta Algo más No me habéis dado nada En serio, tío Puede ser No puede ser No puede ser Ni experiencia Ni nada En serio Lo estoy hecho por hoy Encima no han mandado Ni experiencia Ni vida Muy bonito el cuadro Muy bonito el cuadro El portal que nos llevará Creo O una velocidad súper lenta Gracias Al castillo otra vez Por eso aquí había una sala Donde no llevaba a ningún sitio Uy Estaba buscando a Sweet Stitches Te parece el contable Mola Con un Segway Vale Entonces hemos vencido Nuestro primer boss Bloquear puertas Está divertido Dice Será para ti Vale Tenemos Varias llaves Que podemos comprobar A ver A dónde nos llevan Por cierto Vaya fallo Lo de que no me dieran Nada al boss Camino de los héroes Vale Tengo El 3C Y el 4D Vamos a ver Cofre Ole Cinco más de vida Por la cara ¿Me habré curado el tope? No Y ahora vamos al 4D Este es el que me da Uno más a la tira chinas Vale A la tira china lo seguía teniendo En No sé En uno Y ahora No sé dónde tengo que ir Teatro no ¿El punto de guardado dónde estaba? Vale Nos están avisando de que Mr. Stitches Va a hacer un anuncio especial Un lanzamiento En el teatro Así que vamos para allá Vaya fiesta Por favor Tomad asiento Voy para allá Y se ríe Hola mis leales Minions Me habla sobre el héroe Y todo el mundo Vale Sí Está contando Que lo venció él Y que no sé qué Mentira ¿Ves? Como vos es bastante cutre Dice que tenemos 3 días Para hacer lo que sea Que tengamos que hacer Nada bueno Encima nos ha reducido El salario Intentando leer Vale Me dice Que tengo que ir a hablar Con otro Y llevaré la segunda piedra ¿Ves? El varón Del bosque largo Vale No sé por qué dice números Y sé cuándo acaba De hablar Abre la puerta ¿Cuál era mi apartamento? ¿Ahí es donde guardaba la partida? No No, era Para allá de recuerdo Ya está Es antes de salir A trabajar Digamos Uy Bueno Estos estaban siempre Hay más gente cada vez Un cafecito Para recuperarse De la vida Y guardamos partida Vale Pues con esto Hemos concluido Lo que viene siendo El primer boss Primer mundo De hecho Y nada Por aquí voy a dejar El gameplay Dale like Suscribíos Si queréis más Vídeos como este Y nos vemos en el siguiente Adiós Adiós